Compañeros, mientras ustedes se cuchichean aquello, yo por acá les tengo más información Y es que Renier Izquierdo y Antonella Moscoso el fin de semana hicieron la revelación de su chiquilín Digo chiquilín porque es un hermoso baby que están a la espera, Renier el cubano Y Antonella Moscoso, así que vamos a revivir ese momento tan emotivo Amo esto, Dios mío, póngalo, póngalo 4, 3, 2, 1 ¡Renier es que es un niño! ¡Un niño! ¡Dios mío! El bebé que espera Antonella Moscoso de Renier Izquierdo, pero te comento Carlos y a ustedes en casa Porque me imagino que Natalia está consciente de aquello Porque él lo dijo en soy el mejor, de que no va a cortar, no va a quedarse tranquilito Porque ni muy bien Antonella dé a luz, ahora ya al chiquilín quiere otro Porque él dice que acostumbra, bueno en su familia, tienen así de dos Entonces él quisiera triunfar la niña Quieres que te diga una cosa, yo estoy feliz por este chico Y se nota que él está contento y que es legítima la felicidad de él Ahora sí que ya, 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 me cambió por completo la opinión O sea, ya no le caí mal, ya no, ahora me caí bien Pero ¿sabes qué? Hubo un problema, un error tremendo en la vela, ¿no? O sea, primero sale la vela rosada y después como que la, 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 la... No, 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 este va a saber Claro, no, pues es que la vela se ve rosada O sea, primera sale la caballita Se ve rosado el humo Se ve rosado el humo, pero atrás le sale el azul Y empezaba que... Ahora, yo se había, yo se había... Yo no me planteas pues, mami Había apostado a que sea niña porque la barriga de Antonella Moscoso... O sea, ya tiene barriga loca, o sea... Mira, ahí sale el rosado y atrás sale el azul, mira O sea, nunca sale el, el humo azul, mira Es que era como para sorprender al papá No, 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 mira Pero mira, mira, mira Era una estrategia para sorprender Y ahí sale el humo azul Esa es la verídica pues, Natalie Bueno, en tal caso, en tal caso, felicidades No fui invitada, pero le deseo lo mejor Qué lindo ¿Por qué vas a ser invitada? ¿Por qué te vas a ser invitada? Bueno, porque somos compañeros, también O sea, yo tengo una buena relación, creo yo Pero creo que el, 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 la celebración fue muy íntima Ay, no lo he invitado Fue muy, fue muy cerrada y está súper bien Pero, pero en tal caso, qué lindo, qué lindo ¿Sabes qué? Este, los veo muy enamorados, eso es la verdad O sea, los veo muy enamorados Mira, yo te voy a decir algo de Renier Renier podrá ser un hijo de su madre en televisión Porque realmente es un hijo de su madre No tiene filtros, no tiene ningún, no sé, algo que... No tiene filtros, o sea, es una persona que dice Dice que, 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 que dice Y que por show o no show Él hace y deshace Y a veces se manda a sus tremendas Pero, Renier, en persona Es una excelente persona De verdad, es una, un, un buen hombre Y estoy segura que, eh, que la va a querer, la va a amar Ahora, yo lo vuelvo a decir La felicidad no está en el matrimonio Pero, siempre, eh, como uno como mujer Quiere que sus hijos nazcan dentro del vínculo de un matrimonio De algo que sea, en el caso de que sean religiosos y católicos En el que, que nazca con la bendición de Dios Una familia que, es mi pensamiento, ¿no? Capaz no la comparten y por ende ya, ya ellos, ¿no? Pero mira, ¿quién diría, no? ¿Quién diría? ¿Quién diría que Renier Izquierdo fue participante del Poder del Amor? Un programa, un reality shop Donde fue en búsqueda de un amor Del verdadero amor, supuestamente Pero, terminó llegando acá a Ecuador Tras la oportunidad que Donday le brindó Que venga acá a Ecuador Fueron parte de, de esta televisora Eh, mejores propuestas le presentó a Donday Porque hicieron buena relación de amigos Pero, nunca se imaginó que en Ecuador Iba a encontrar el verdadero amor Porque así lo demuestra hoy en día En redes sociales Y trabajan hasta juntos Con Antonella Moscoso Al principio la gente decían que era un oportunista Un aprovechador Que porque él vivía en la casa de ella Pero la gente, como siempre Hablando lo que les daba regalada gana Pero ellos tenemos otra felicidad Y aparte, brother Aparte, o sea Por ahí la gente decía Ay, que sí Que para obtener los papeles ecuatorianos Brother, este muchacho Dato adicional Tiene papeles Tiene pasaporte americano Dato adicional Y puede sonar perturbador Yo le pregunté ¿Qué te digo perturbadora? Dice Luisito Comunica, dice Yo le pregunté A mí me gusta el bichito Comunica A mí me gusta el bichito Yo le pregunté a Renier Izquierdo Le digo, ¿tú dónde estás construyendo tu casa? Y me dice, sí En la casa de la De los padres de Antonella Entonces, ella Quedarse aquí Ella, él Él está invirtiendo Lo que yo aconsejaría es Le dieron un departamento Le dieron Es lindo vivir Con todas las familias Siempre y cuando te guíes bien Y todo Pero sí siento que ellos también Bueno Mensajito Mensajito para Renier y Antonella Mensajito para Renier y Antonella Que Dios lo bendiga mucho Que Dios lo bendiga Ellos Ahora, Renier Es Renier dos pies izquierdos Lo que yo digo Que al César Lo que es el César La escuela La academia de baile Antonella muy bien se la tiene merecida Pero realmente no entiendo Lo que hace Renier Ojalá que Renier Solo haya puesto el dinero Porque de ahí el baile Y eso Renier baila terrible No baila nunca en su vida Puede llamar la atención Porque es guapo Porque es bueno y todo Pero bailando Es un desastre Espero que no espante Obviamente en la academia Es para Para ella Porque él no baila Pero ni en la esquina Es para atraer Es para atraer a las mujeres Porque él es un A las señoras A las damas de casa Pero hasta ahí No más que ni se atreva A hacer algún Algún bailo Terapia No lo va a hacer Bailas horrible Renier dos pies izquierdos Un desastre